Música Cordial saludo maestros lazayistas, soy el hermano César Andrés Carvajal Castillo, en nombre del distrito, gracias por lo que hacen en cada una de las instituciones, gracias por esa formación integral para cada uno de los niños y los jóvenes, que en ese ambiente de fraternidad y de celebración, el Señor les siga acompañando y les siga bendiciendo. Hola familia lazayista, les saluda Estefanía Gómez, orientadora de la institución educativa Jorge García Usta en la ciudad de Cartagena. El día de hoy quiero invitarlos a seguir motivados y guardar la esperanza de un mañana mejor. Y recuerda que tú eres parte del milagro. En este día quiero reconocer y recordar la labor que han hecho muchos maestros en nuestras vidas y en la de muchos. Gracias por la educación. Feliz día maestro. Y la familia lazayista, hoy queremos dar una palabra de acción de gracias a Dios por la vida de todos los que comparten con nosotros la misión y nos ayudan a formar las generaciones del futuro. Hoy quiero decirle a todos esos maestros que viven el día a día de formar a la juventud colombiana, que Dios les bendiga. O como decían mis abuelitos, que Dios les pague por todo el bien que ustedes hacen y por compartir con nosotros la misión. Hola, mi nombre es Juan Llanela Merchan Navarro del Colegio La Salle de Coramanga y le mando un saludo a todos los profes del distrito de Bogotá. Que Dios les siga diluidando su valiosa labor desde el tiempo. Bueno, quería, profesores, les deseo un ensayo que yo me lo explico. Chao.